Claudia, saludos a la gente bella que nos escucha. Mi nombre es Tibaire Uceche y estamos en Sukhavilla Online en Un Té para el Alma. Un espacio audiovisual para compartir perspectivas sobre el yoga más allá del tapete o mat, mientras compartimos un delicioso té acortando distancias. En el episodio de hoy tendremos a Claudia Ledo, desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, quien estará compartiendo con nosotros un poco de su perspectiva yógica dentro y fuera del mat. Claudia Ledo es profesora de yoga de niños y de adultos, es terapeuta en masajes californianos, madre de Lola, quien como ella misma afirma la impulsa a ser un mejor ser humano y es por ello que en junio del 2013, preocupada por la situación de la violencia que se vive en su comunidad, impulsó el proyecto de yoga en las escuelas, que con la ayuda de todos, logró que en noviembre del 2016 comenzara a ser un proyecto avalado y auspiciado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Trabaja actualmente para el proyecto de yoga en las escuelas, para que sea una formación dirigida a todos los maestros de Argentina, para así llevar a sus alumnos a las diferentes técnicas que ofrece el yoga. También está trabajando en otro proyecto que va dirigido a padres, a formadores y maestros, del que nos hablará, espero, en el día de hoy. Y bueno, a Claudia la conocí hace cinco años. Yo recién llegaba a Argentina y ofrecí unas clases de prueba de su javilla en un espacio hermoso llamado Magnolias en Flor, de una mujer increíble que me abrió sus puertas sin conocerme y que ahora considero una gran amiga, Laura Lanzilota y su esposo Carlos. Claudia, en aquel momento me impactó muchísimo, pues cuando llegas a un país, sabes, siempre tienes una autoestima un poco golpeada. Y me resultó impactante que una profe de yoga, respetada, que impulsaba en aquel momento el proyecto de yoga en las escuelas, se lanzara a practicar con una migrante venezolana desconocida y recién llegada a su país. Pero más impactada y honrada cuando al finalizar la práctica me da las gracias, me pide que le deje saber dónde voy a dar las clases regulares. Y con el tiempo, pues siempre estuvo en contacto, y se lo agradezco mucho, nunca se lo he dicho, pero muchas gracias, Claudia, porque siempre estuvo en contacto ofreciéndome como dónde podía dar clases y sugiriendo mi idea, e inclusive cuando empezó el proyecto me mandó todos los requisitos como para ver si yo cumplía con el perfil para entrar a yoga en las escuelas. Así que muchísimas gracias, Claudia, y bienvenida a Unte para la Vida. Muchas gracias. Qué linda bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se están conectando, los que van a recibir este mensaje. Buenos días a toda Latinoamérica. Buenos días, buenas noches a cualquier parte del mundo, a Europa, que seguramente esto llegará hacia muchas partes del mundo. Bueno, qué más contarles, después de la linda bienvenida, que no me la esperaba realmente. Bueno, sí, nos conocimos en ese espacio tan sencillo y tan hermoso, y me invitaste a participar, y bueno, así surgió nuestro encuentro, y hoy estamos acá reunidas para potenciarnos y para darnos a conocer y mostrar todo lo que sí se puede hacer y que sí se puede lograr. Bueno, ¿de qué querés que hable? ¿Qué querés que cuente? Bueno, te cuento cómo va la cosa. Bueno, resulta que este, este... Tengo mi quesito, tengo mi quesito. Buenísimo, yo también. Uno de, ¿cómo se llama? A mí me gusta la banda con rosas. Ay, pero qué rico, qué rico, la banda con rosas. Muy rico. Qué rico. Además me tranquiliza. Claro. Me acelera mucho. Bueno, te explico cómo va esto. Hace unos años, yo me conseguí, me topé con unas preguntas que se usan para las personas que regresan de estados de coma o estados de inconsciencia. Se les hacen cuatro preguntas en lo que regresan a su momento de conciencia y me llamaron mucho la atención porque al final, al final todos, de un modo u otro, venimos o nos mantenemos en estados de inconsciencia. Y pues está bueno, de vez en cuando, que nos despierten un poco y nos hagan sentir, por lo menos reflexionar acerca de esas preguntas que me sonaron, me resonaron en el alma, digamos. Y la primera pregunta es, ¿sabes quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy un ser viviendo una experiencia humana. Eso sí, eso. Eso sí, soy un ser viviendo una experiencia humana. Eso sí, eso. ¿Y sabes dónde estás? ¿Dónde estoy? En el lugar perfecto donde tengo que estar. Donde tengo que cumplir mi misión. En el mejor lugar, en la mejor universidad. Trato mi mejor dando las materias pendientes que tengo que dar. La siguiente, ¿sabes cómo llegaste allí y cómo llegaste también al mundo del yoga? Bueno, al mundo del yoga llegué gracias a mi gran maestro, que se llama Ataques de Pánico. Mi gran maestro, fueron los Ataques de Pánico, yo la ejecutía en una compañía y empecé con Ataques de Pánico. Por supuesto no podía dormir, me costaba muchísimo, me dolía mucho la cabeza. Y es así que fui al médico, me medicó y luego, bueno, no quería seguir en ese mismo camino, porque yo sabía, no quería depender de algo. Nunca me gustó depender de algo para ser feliz, siempre me gustó depender de mí misma. Y es así que un día encontré un papelito en un lugar, causalmente, que decía yoga, y llamé a este lugar y me atendió a una voz muy dulce. Y le dije, por favor, quítame el dolor de cabeza. Quiero, por favor, no lo aguanto más. Entonces me dijo, te invito a una clase de yoga. Fui a esa clase de yoga, encontré mi lugar, mi espacio. Me fue el dolor de cabeza a los tres meses. No, al mes sentí hacerme vegetariana, sentí que no quería carne, no quería abascarme, lo sentí. Lo sentía de adentro mío, rechazo. Y a los tres meses, a los días, le estaba diciendo a mi maestra que quería ser profesora de yoga, porque yo sentía que esto era lo que a mucha gente la iba a ayudar, y que teníamos que darle discusión, y que quería ser una profesora de yoga. A los tres meses ella se une con su maestro, y arman el profesorado de yoga, y somos como veinte, treinta alumnos. A los dos días me recibo. A los dos días me recibo. A los dos días me empiezo tres veces por semana a tomar clases de yoga, me hago vegetariana, empiezo a estudiar, por otro lado tengo una empresa de catering, con lo cual tenía dos mundos totalmente diferentes. Y bueno, 2013 cuando me recibo, cuando termino, tomé una decisión de ser profesora de yoga, y en un espacio en donde yo había estudiado me contratamos para ser profesora del espacio. Después hice la parte filosófica en otra escuela, de Swami Satchidananda, de Integral Yoga, Integral Yoga de Villa Vazester, aquí en Argentina, en Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, y donde hice la parte filosófica, la parte de los rituales, conocer un poquito más en profundidad lo que es inundia. Luego sentí la necesidad de dar, 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 dar. Como que adentro me hubo un pulso que sentía de dar, 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 dar. Entonces me uní a un grupo que se llama Yoga Gratis en Buenos Aires, un grupo que tiene como 50.000 participantes, si no tienes más, y varios profesores daban clases de yoga gratis en parques de la ciudad. Entonces dije, ¿por qué no yo? Yo tengo un parque cerca de mi casa, que es el parque de la Facultad de Agronomía, en donde, bueno, se puede. Entonces armé, me fui guiando por lo que los otros profesores hacían, y empecé a convocar a gente. Entonces la gente venía, eran 30, 40, 50 personas, yo no era un montón. En el paso, con el tren que pasaba al lado. Y fue una maestría buenísima, porque era como, en un principio decía, pero el tren está pasando, y yo estoy mirando la clase, y decíamos, no, integremos al tren, en ese momento, y nada, lo dejó pasar el tren, que el tren pase. O sea, integramos todo, y de repente llegábamos en este lugar, justo que teníamos que encontrarnos, había un grupo de chicos tocando, y yo ya que empezaba la clase, bueno, empecemos moviéndonos, y dancemos al son de los tambores. O sea, todos nos mirábamos. Era algo que pasaba así, rápido, por mí, y lo captaba, no es que empezaba a pensar, sí, que no, que no sé, que no sé cuánto, como que, entonces eso es como que me empezó a, me empecé a dar cuenta que todo en la vida hay que empezar a integrarlo, todo lo que va sucediendo, hay que empezar a integrarlo, y no pelearse con todo lo que va pasando. Y en ese momento que estamos en entrevista, llegaste a ver, pensé también en esos ruidos externos y demás, bueno, integrémoslo, es parte de, o sea, para todos es muy fácil meditar en la punta de la montaña, en el lugar hermoso y divino, pero a ver, animémonos a sentarnos en un lugar, en el medio del bus, en el medio del bondi, como dicen ustedes. En el medio del bondi, y tal cual, y a ver qué sucede, también bueno, está bueno poder a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, poder enseñarles a que sí pueden hacerlo, ¿no? En estos momentos. Así que, así comenzó un poco el tema de, dar clases de yoga gratis, en el parque de la Facultad de Agronomía, en un momento venían los padres con los niños, con lo cual, los niñitos quedaban solitos, entonces yo digo, acá falta una profesora de yoga de niños, bueno, profesora de yoga de niños, padres y niños en conflicto, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta violencia? ¿Qué es lo que sucede? Yo pensaba, yo genero violencia, ¿por qué viene tanta violencia a mí? Y mi compañera que me decía, no, no, vos no generás violencia, hay violencia, hay violencia, yo ganas escuelas, yo ganas escuelas, ¿cómo hago? Bueno, empecé a buscar firmas y todo el mundo, y era muy gracioso porque yo, yo cero tecnología, pero era firmar la gente, le mandaba a toda la gente, por mail, que en la hojita, para que firmen, número de documento, y aclaren, era así, y me lo mandaban, me combinaban, me mandaban, y me junté un montón, y así presenté, este, después, bueno, después me enteré que existía el change, para confirmar este, pero se puede mucho después, bueno, senté eso, presenté las firmas, con todas las firmas, y con una nota al Ministerio de Educación, presenté, eh, la fe de audiencia, la fe de audiencia, el proyecto, senté una propuesta, en primer lugar, con lo cual, eh, instantáneamente, el Ministerio de Educación, increíble, yo no lo podía creer que me llamen, claro, no lo podía creer, o sea, porque el yoga, era como, es como, como que, todos lo confunden, por esa connotación, religiosa que tiene, ¿no? De, de, de parecer que, que es una religión, es normal, porque muchos también lo toman como algo religioso, ¿no? Es humano, cada quien lo toma desde su humanidad, y lo que necesita es su humanidad, por supuesto. Exacto. Cuéntame, ¿qué, qué, qué, qué de todo eso, de, de esa primera experiencia de trabajo con, con padres y niños, te, te impulsó realmente a, a llevar ese proyecto, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino sé que tienes proyectado hacerlo a nivel nacional, quieres que, que el yoga en las escuelas sea un proyecto nacional. ¿Qué? Primeramente, eh, mi experiencia real, directa, fue cuando, cuando, por ejemplo, yo estaba, en una, después de esta oportunidad, que vi esa violencia en la escuela, en el, en el, en el, en el espacio, en el parque, me pasó que tuve, la siguiente clase, le dije, le dije a la profesora, bueno, vos le das a los adultos, yo les doy a los niños. Entonces estaba una mamá y un niño, una nena, y a la nena le propuse hacer algo, la nena no quiso hacerlo, e inmediatamente fue, se lo dijo a la mamá. Ok. ¿No quiso hacerlo? Porque yo la dejé, no, claro, la reolía, o sea, no, nada de eso. Claro. Mucha libertad, sean ustedes, jueguen, salten, los hacía, los hacía rodar en el pasto, o sea, ya que hice pata, yo le decía mucho pata pasto, hice pie pasto, claro, se rueden, o sea, vamos a, vamos a tirarnos en el pasto, yo tenía con todo el pelo, encima del pasto, me salía el mosquito del pelo, no, no, era muy gracioso, a ser niño, a ver, a ser niño. Y bueno, cuestión es que esto, que una mamá en ese momento me amenazó, mi hija, me acercó, pero fue muy fuerte, su energía fue muy fuerte, me acercó, mi hija no quiere hacer, no hace, creo que fueron estas las palabras, no recuerdo bien, entonces dije, uh, qué fuerte, y ahí fue lo que a mí me impulsó, y bueno, el proyecto comenzó, o sea, yo lo presenté, se empezó a gestionar, la gente del Ministerio de Educación, me, 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 me derivó, a lo que es, planificación, cómo se planifica, un proyecto, con la gente del Ministerio de Educación, o sea, esta gente fue muy receptiva, y eso es lo increíble, que fue para mí, porque no me dijeron, no, esto es una pavada, no existe, no, 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 no va a funcionar, como muchos, incluso, colegas, mucha gente me ha puesto, muchas piedras en el camino, incluso, en ese momento, o sea, el proyecto se tenía que presentar, ante las autoridades, que estaban en ese momento, que por supuesto, eran de un partido político, ¿no? Claro. Un partido político, o de otro. Claro. Y se me ha puesto muchísima gente, en contra, por ese tema, ¿sí? Porque yo estaba presentándole, al jefe de la ciudad, que era de un partido, y que no estaban de acuerdo, con ese partido, se me pusieron todos en contra, y eran, la, los y palazos, los y palazos. Pero bueno, fui, superando, 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 mucho, mucho lloro, mucho lloro, yo soy muy mocosa, mucho lloro. Tranquila. Relájate, una conversación natural, con, con todos los que están allí, con nosotros, acompañándome, ahora no estoy chorando. No pasa nada. No, 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 no. Pero bueno, lo bueno es que, el proyecto, y este proyecto, tuvo mucha difusión, a través de, Facebook, en su momento, estamos hablando de 2013, 2012, 2013, tuvo mucha difusión, se difundió muchísimo, a todo el país, no solamente, a Buenos Aires. Entonces, de esta manera, mucha gente, de pueblitos, de ciudades, de parte de latino, de Colombia, de México, de España, me pedían a mí el proyecto, o me preguntaban, ¿cómo hago para presentar, en mi pueblito, en mi municipio, este proyecto? ¿Cómo hago? Muchos, incluso, me decían, como que me referenciaban, para ellos poder presentar el proyecto. Claro. Yo les mandaba, ellos el proyecto, el modelo de proyecto, para que ellos justamente, lo difundan, por, o sea, lo puedan presentar, y nada. Entonces, ¿qué pasó? El 2016, el proyecto, o sea, el proyecto fue teniendo varios, varias, digamos, ¿cómo decirte? Situaciones, como, ay, no sé, no me acuerdo la palabra. Etapas, exacto, varias etapas. Primero lo armamos, de una manera, con un tipo de planificación, ya todo esto visitaba escuelas, iba viendo las problemáticas de las escuelas, iba viendo que los que más necesitaban yoga, no eran los niños, eran los adultos. Y ahí también, empecé a pensar, dije, bueno, si vamos a armar algo que sea para los adultos, ¿y cómo lo vamos a armar? Necesitamos, la gente del Ministerio de Educación me decía, necesitamos gente que ya esté trabajando, esté formando maestros, y que a la vez tengan ya una experiencia en el tema, o sea, que no sean unos improvisados. En yoga, en Buenos Aires, el título no es un título oficial, en Buenos Aires solamente quien da el título oficial es la Universidad de El Salvador, con lo cual tampoco los profesores tienen un aval, o sea, no tienen un certificado nacional, por así decirlo, entonces no es fácil. Claro. No podés poner a cualquiera tampoco, para, es mucha la responsabilidad. Y además, por otro lado, también me decían, como materia más en la escuela, no, debería tener años y años de debate en las cámaras, desarmar, no, 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 esto tiene que ser inmediato, esto tiene que ser ya, la problemática que existe en las escuelas, y lo que está pasando en los niños y en las escuelas es algo que se tiene que resolver ya, la pandemia también, y los que más necesitamos yoga, los que más necesitan yoga, los que más necesitan espacios de educación emocional, no son los niños, son los adultos. Son los adultos. Los adultos tenemos que estar en este. Sí, a la final los niños son un reflejo de lo que ven de sus padres, así que somos todos los adultos los que requerimos bajarle, diez, esa energía un poco turbia que carga más de uno en este mundo. Exactamente, exactamente, y es por eso que no solamente estoy trabajando con el proyecto de yoga en las escuelas, que bien dijiste, se avaló y se auspició en el 2016, encontré un equipo que no voy a dar el nombre, porque no les voy a dar entidad, no les voy a dar más discusión. No voy a nombrar al equipo. Los presenté ante el Ministerio de Educación, un equipo que tenía experiencia en haber trabajado con maestros, formando maestros, y esta gente tomó solamente el auspicio y el aval del Ministerio de Educación, que es lo que les dio, pero cuando a la hora de presentar toda la documentación para empezar a formar a todos los maestros de las escuelas públicas y privadas de Buenos Aires, y por supuesto con posibilidades para que sea detenido. O sea, no solamente perjudicaron mi reputación, sino también perjudicaron el trabajo de tantísimos años. Por otro lado, por otro lado, me deja contenta que mucha gente se haya animado, muchos profesores de yoga, maestros, se hayan animado a difundir en sus pequeños pueblos, en sus grandes ciudades, a difundir el yoga, a través de un grupo de personas que un día dijeron, firmamos un proyecto, lo mandamos al Ministerio a ver qué pasa. Eso a mí me da una gran gratificación. Ahora justamente yo estoy trabajando con un equipo, que fue el primer equipo que yo convoqué desde un día, que dije, necesito un equipo para formar a maestros, que no estaba preparado, es un equipo que tiene su directora hace 20 años, que da clases de yoga, que se está formando, y hace más o menos alrededor de 5 años que viene formando a maestros, y justamente estamos ahora preparándonos para una buena nueva intervención que vamos a dar. Sí, en una semana más o menos ya tenemos todas las respuestas, a ver, todo preparado para presentar en el Ministerio de Educación, para ver qué podemos hacer en este tiempo, qué más necesitamos. Por otro lado, también estoy trabajando en un proyecto de educación emocional para padres, ¡Qué bello! Y aprovecho esta oportunidad para convocar a Coaching para Padres, de manera online que se pueda dar, o sea que tengan los padres un espacio en donde puedan preguntar, donde se traten diferentes temáticas, de diferentes edades, por supuesto, estuve averiguando varios lugares, pero incluso de Europa, de Estados Unidos, pero la verdad que no puedo presentar los valores que están representando, porque la verdad... Son sociedades diferentes y formas de pensar diferentes, por supuesto. Sí, y esto es un trabajo completamente humanitario, o sea, si bien mi trabajo es ad honorem, que soy una simple gestora de todo esto, soy un puente entre el Ministerio de Educación con el equipo, en este caso, en el equipo de yoga, pero bueno, condiciones están dadas así, así que bueno, estoy buscando un equipo de coaching familiar para padres, formadores, maestros. Entre otras cosas que observé, anduve averiguándote la vida, un poco. ¡Ay! ¡Qué tal! No, nada malo, todo lo contrario. no, vi que estás muy activa con estas cosas que son voluntarias, que son de servicio, y me encanta, porque a veces nos quedamos pegados en la cosa de que el yoga es nada más asanas y entrenamiento físico, y resulta que lejos de eso es mucho más, y la parte de contribución es algo muy yoga, o sea, es precisamente ese masaje al corazón propio y social, y que no mucha gente lo tiene en cuenta como algo no de deber ser, sino de que si estás trabajando el yoga a nivel integral, es algo que como dijiste al principio, te nace una vez que entras en este mundo, o sea, es algo que naturalmente buscas contribuir a través de esas herramientas. Y vi que una de esas cosas, aparte de este bello proyecto de la educación, me quedé muy, muy impactada, que estás haciendo algo muy lindo en tiempos de cuarentena, acompañando a personas de, de grandes, a personas mayores, a personas mayores, con cuentos, con, con historias, juegos, hablándoles. ¿Qué tal te ha ido con eso de, a través de Zoom, además? O sea, me pareció genial, porque, por supuesto, estamos evitando el contacto en estos tiempos directos, pero me pareció genial porque me imagino que hay mucha gente sola, sobre todo ahí en Buenos Aires, que hay una gran cantidad de población grande y que, y que estés acompañándoles de muy diversas maneras, me pareció muy lindo. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Bueno, la experiencia es, es fuerte, es muy fuerte. Se escucha de todo, se comparte de todo. Y, y hay que estar muy, muy protegido y ser un canal beneficioso de energía para esas personas que tanto necesitan gente mayor, gente que, que no sabe qué hacer, ayudar de diferentes maneras, desde la parte económica, desde guiarlos, desde contenerlos, desde decirles soy, ayudarles, enseñarles, animate, animate, por favor, animate, porque a veces, muchas veces si no, quiere salir el ego, ¿no? que te dice, que te traba, que te traba, que te tira para atrás, que te tira para atrás, porque es como que estamos, nadie, pareciera que de chico nos enseñan mucho arreglo, nos enseñan a llorar, a sufrir, ¿no? como que traemos eso. Sí, sí. Alcón, se me ha hecho a llorar, a reír. Entonces, es un poco eso, es un poco eso, es un momento muy desafiante, te diría, ¿no? Dices, sí, no desafiante, me gusta más esa palabra, es como que me pone una piedra, una palabra desafiante que me impulsa más a poder acompañar a todas esas personas que tanto lo necesitan, ¿no? Y también, de alguna manera, te das mucho, te das mucho a vos, y decir, qué bueno, qué linda satisfacción, que pude hacerlo, lo pude lograr. Me pasa con mis alumnos, mis clases de yoga, que estoy dando clases de yoga online, que lo hago a través de mi teléfono móvil, que los veo, que armamos, armando, que me estoy en mi casa, que me estoy en el estudio, soy en la, pero soy en la, estudio. Claro, muy bien. Un espacio chiquitito en donde estoy dando proyectando, vamos, proyectando, estudio con director, productor, asistente. Claro, acá, por favor, polvo acá. Bueno, esa era otra cosa que iba a tocar, así en una nota un poco menos yógica, por ahí me enteré que siempre quisiste ser modelo. Ah, desde los cinco años, sí, desde los cinco años. ¿Qué hiciste con eso? ¿Hiciste algo de modelaje? ¿Lograste? Ah, ¿Cómo se llama? Porque, o sea, me, me, me pareció muy agradable verlo, porque, porque viste que hay mucha gente en este mundo del yoga tapando cosas, o sea, no, eso no lo puede saber la gente porque eso no es yoga. La imagen del yoga tiene que ser así, asá, de una persona sin maquillaje, con ropas humildes, qué sé yo, hay mucho mito alrededor de todos los que hacemos el yoga. y, o sea, se nos olvida y de hecho por eso crees en parte este podcast, porque se nos olvida que hay un corazón latiendo al otro lado y que es un ser humano como tú, como cualquiera que anda en la calle y que puede ser una estrella de rock y hacer yoga, que puede ser, no sé, este, un gran empresario y enseñar yoga, entonces. Claro que sí. Mira, en su momento. Me pareció genial, genial ver que contabas tu historia en tu perfil abiertamente. Sí, y a mí me gustaría contar mucho más, mucho más, mucho más. Bueno, primera vez, hace unos años, en el 2016, creo, armé como un movimiento que se llamaba Que Sea Yoga, Que Sea Rock, justamente para, para esto, estimular más a los adolescentes, ¿no? Para que hagan yoga. Incluso yo tengo un adolescente a quien le doy yoga y me dice, yo no lo puedo creer, que yo pensé que era suavecito y, Dios mío, me dice, no, me tiemblan las patitas, me dice. Y es esto, ¿no? ¿Cuál es la pregunta, señorita? Bueno, que si habías hecho algo con el modelaje y cómo lo encajabas con todo lo que, lo otro que haces, digamos. Bueno, a los cinco años tenía ganas de ser modelo porque mi mamá miraba un programa en donde destilaban modelos y había una, una señora que presentaba modelos que se llamaba María Fernanda Carciller y yo quería ser modelo. Yo le pedí a mi mamá que me compre un vestido de modelo, entonces yo tenía un vestido de modelo y yo quería ser modelo. Yo caminaba con un modelo y era una modelo, imagínate. Bueno, a los 17 años hice un curso de modelo en un lugar en Tengibro. Me dijeron como la modelo del año en mi vida. ¡Wow! Y después, bueno, en esa época me presenté en un casting con lo cual fui, me presenté toda tímida, súper tímida y alguien me dijo, un productor me dijo, mira nena, vos tenés que, en este mundo tenés que, lo dijo así, muy fríamente, en este mundo vos tenés que o acostarte con todo el mundo o tener mucho dinero para ayudar. ¡Wow! Y a mí me asustó mucho porque yo en ese momento estaba muy sola, mi mamá tenía un tema de salud, entonces, no tenía quien me acompañe, ni quien apoyarme. entonces, yo tenés mucho esa noche, pero a los 28 años me di el gusto y me hice fotos. Me hice fotos con un asistente de la revista Rolling Stone y hice unas fotos re bonitas, o sea, unas fotos que yo quería hacer, mostrarme cómo hacer gráfica como mamá, como una chica fina, no quería hacer una chica sexy ni nada de eso, yo quería hacer fotos, quería como darme el gusto. Me hice fotos, me mandé todas las castineras, hice un par de comerciales, un par de casting, un par de gráficas, me llamaron para un par de programas, para co-conducir, para participar, trabajé como promotora de Malboro, trabajé como ¡Ay! No se puede que el marco. No te preocupes, no te preocupes, es un podcast, no trabajo para ninguna radio que me limite. Ok. Trabajé para... Tranquila, no pasa nada. Bueno, un poco raro en yoga haciendo la publicidad de esa gente, pero bueno. Y yo con la casita, yo te traigo la casita para acá. Este... Bueno, y viajaba, viajaba al interior del país como promotora, trabajaba como camarera en un bar divino en Zona Norte, iba a casting, hacía comerciales, tenía una vida muy agitada, muy agitada, después me puse de novia con el padre de mi hija, como que necesitaba un poco de organización y ahí comienza mi trabajo como ejecutiva de una compañía. Entonces, empecé a trabajar allí en esta compañía y después todo lo que te conté. Claro. Muy bien. Este... Sabes que me hace gracia, pero me encanta que haya salido todo este tema porque afortunadamente, yo siempre digo que afortunadamente mi formación fue en Inglaterra donde la gente en realidad respeta mucho la vida de cada quien, ¿no? O sea, lo que haces con tu vida más allá de lo que si lo muestras o no lo muestras es tu problema, digamos. Y el yoga, la persona que era la directora de la escuela de yoga había sido stripper. Había sido stripper. Stripper. Stripper, sí. Había sido stripper y había hecho pole dance y era excelente, era muy buena bailarina. Claro, pero es lo que te digo, ¿ves? Es un ser humano y le tocó hacer muchas cosas por aquello de que tuvo una vida muy dura y bueno, a través de ser stripper conoció el yoga por una lesión y empezó a hacer yoga y ahora es dueña de una franquicia de yoga y de una escuela muy grande de yoga en Inglaterra. Y ella decía, a mí no me da vergüenza mi camino, mi camino es lo que me trajo acá y además no solo no le daba vergüenza las publicidades iniciales del lanzamiento de la parte comercial digamos, de su escuela era ella en poses de yoga desnuda diciendo, o sea, no lo decía en las publicidades pero nos lo decía a nosotros, o sea, antes que otro vaya a publicar y diga esta persona y ahora sé yoga pero antes hacía esto y aquello me presento esta es mi carta de presentación no me importa yo no me da miedo mi cuerpo y mi cuerpo no es nada más lo que yo soy yo soy muchas otras cosas entonces eso de los tabúes y los estereotipos pues con ella se rompían un poco bastante y después mi segunda formación la hice con otra persona que empezó a hacer yoga así como dices tú llamando a los rockeros ella trabajaba en Nueva York o trabaja en Nueva York pero empezó en el barrio del Bronx y para atraer a ese público que no iba a llegar fácilmente a yoga se alquiló un estudio y lo grafiteó todo con cosas de yoga pero grafiteado y puso música ponía hip hop rap toda una cantidad de cosas y daba las clases con eso porque ella quería atraer un público que lo necesitaba y logró generar tanto público que la misma comunidad la apoyó para tener un espacio mucho más grande y ahora es además estrella de rock y profe de yoga y tiene un look así un moicano y otra cosa divina divina es divina es divina Sadina Ardini a lo mejor la has visto en internet es muy famosa la voy a ver la voy a buscar y es excelente del mismo modo que está Shawn Korn que también este tiene un proyecto de de apoyo a las mujeres que han caído en prostitución por por cuestiones de necesidad y ella hace yoga para personas que quieran salir de ese mundo y que quieran recuperar como su autoestima su o sea porque hay personas que lo hacen porque realmente les gusta lo que hacen pero hay otras que caen en eso por necesidad entonces ella trabaja con las que caen por necesidad para empoderarlas y tiene una una organización que que las apoya en muchos sentidos para que sean emprendedoras de otras cosas de otras que que realmente saquen a flote sus cualidades pero mi punto era que realmente no importa que haya sido o que seas o que hagas de tu vida si en realidad el camino lo estás impulsando hacia una hacia algo positivo hacia contribuir hacia hacia dar algo lindo este al mundo y y que eres un ser humano o sea muchas facetas hay detrás de esa persona que se para en el en el mat de yoga a ayudarte a respirar mejor a a fortalecer tu cuerpo a calmar tu mente y y que debemos soltar un poco todos esos tabúes y expectativas que tenemos de que somos seres iluminados no olvídate el día que me vayan con una lámpara en la cabeza por favor avísenme avísenme con una lámpara en la cabeza por favor no mira clara cuál es el desafío más grande que consideras que has encontrado hasta ahora como instructora de yoga o en este camino que has venido manifestando el desafío más grande es conmigo misma es conmigo misma porque se me presentan diferentes seres en clases con diferentes historias y el desafío es conmigo misma es como voy un poco a veces en contra de algunas cosas de la filosofía del yoga porque dicen que los profesores tenemos que guiar y a mí me gusta guiar a los alumnos desde mi sentido desde lo que voy sintiendo me gusta saber lo que yo siento entonces mis maestras me decían no hagas a la par del alumno no hagas a la par de la lumina yo decía no yo quiero sentir lo que ellos sienten ellos sienten dolor y quiero sentir dolor y desde ese lugar quiero ayudarlos y acompañarlos y es una persona que es un poquito reciénita yo soy recién como esa persona y quiero sentir lo que siente esa persona y quiero sentir todas lo que siente como no posibilidad lo quiero sentir yo para poder acompañar y ayudarla soy un canal para ella yo no le doy nada de mí y no estamos mucho a la vez pero soy un canal y ese es el gran desafío con cada uno de mis alumnos yo en este momento estoy trabajando de manera individual no trabajo de manera en grupo porque no podría guiar a cinco personas en un zoom porque necesito ver donde ha puesto sus manos cada ser es único y necesito sentir a cada una de las personas y estar atenta a lo que sienten a sus posibilidades a su dolor a su respiración a lo que les pasa en este momento en la mente y poder captarlo y poder captarlo si saco 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 eso de la mente saco y estar ahí y sentir todo lo que hay en esa persona y poder guiarlo yo también tengo mucha resistencia a las clases online me lo pidieron mucho y dije bueno no, no pero en general le tengo resistencia un poco a las clases online porque así como tú o sea yo más allá de no solo el sentir la presencia de la persona y estar pendiente de lo que está haciendo sino yo pienso que la presencialidad o sea el hecho de poder ayudarle físicamente de poder impulsar de poder este hacerle sentir un poco de mira puedes ir hasta acá o o sí la misma presencia me gusta mucho más o sea es una cuestión de gusto más que claro bueno te invito a que trascienda eso no lo estoy haciendo si estoy dando clases online no si estoy si estoy haciéndolo lo que digo es que tengo resistencia aún lo estoy haciendo pero todavía tengo resistencia porque porque siento que hay algo que me gusta lo de las conversaciones esto me lo estoy disfrutando muchísimo y siento que le deja muchísimo a todas esas personas lindas que además nos están mandando un mensaje hasta de Barquecimiento Venezuela dicen por ahí gracias por estar allí pero lo que digo es que que tengo resistencia todavía a esa cosa de del del otro lado de la pantalla ¿no? del como como bueno te puedo te puedo te puedo dar un ejemplo claro que es muy mío personal pero te voy a compartir algo muy 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 personal ok bueno no se asusten conmigo porque yo lo que tengo es que soy muy niña ¿sí? todavía es como que gracias a gracias guardo esa niñez en mí así que cada dos palabras que me toco un chiste o algo o alguna cosa porque yo soy así estoy hablando todavía de niña que tengo no 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 la quiero esconder a mí me pasa que no sé cómo lo van a tomar pero bueno el amor el amor para mí traspasa todos los todos los límites todos los mundos yo perdí a mis padres hace muchos años no los tengo a ninguno de los dos a ninguno de los tres porque tuve tres padres los papás y una mamá y te puedo asegurar que cada vez que los necesito los siento están a través de mensajes a través de de aromas de situaciones mamá te extraño no sabes las ganas que tengo de estar con vos tomándome acá se toma mate mucho mate un mate con vos charlar con vos y de repente me llama una amiga y me dice Clau puedo pasar por tu casa a charlar con vos te extraño claro sí entonces ahí digo estás conmigo entonces si ese amor traspasa ese mundo claro que todavía no vamos a llegar ojalá que falte mucho para llegar y salir a ese mundo o lo que tenga que ser por qué no traspasar a mí me pasa que yo siento una comunión tan grande con mis alumnos con mis alumnos con los alumnos con los que comparto una comunión tan hermosa una conexión tan linda tan linda y que sin tocarlo les acompaño en los ajustes por ejemplo sí es decir sin tocarlo sin ajustarlo me llevo un poquito más a ver ponete de costado a ver así los voy preparando su ponte para el saludo al sol lo que es el saludo al sol voy preparando y digamos pasito por pasito por pasito primero hacemos todo el saludo al sol a ver qué tenemos que ajustar con este alumno qué tengo que ajustar bueno la parte de los homóplatos bueno vamos a empezar ahora a trabajar los homóplatos estamos trabajando con homóplatos hacen homóplatos aplos 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 homóplatos aplos y así hasta que va saliendo entonces es como que está está mucho mejor ¿sabés? porque vos una cosa es ir con la mano por detrás cuando damos la clase viste están en la postura del perro ¿cómo se llama? que me lo olviden ¿el perro que mira abajo? sí ¿Adho Mukha Svanasana? Adho Mukha Adho Mukha entonces está con Adho Mukha ¿no? y vos fácilmente como profe estás dando la clase y vos vas con la manito y le pones en la zona de homóplatos claro le haces que baje es más fácil ¿no? pero es digamos es más digamos como es más fácil y también para el alumno dice bueno total el apro se pone la mano se acomodan sí es verdad muchas veces se acomodan y están esperando que vengas sí es cierto exacto entonces si vos les enseñás que tienen que primero la postura del Adho Mukha te enseñás que flexionen los codos un poquito más a la altura de los flexionen los brazos un poquito más a la altura de los codos y que abran los homóplatos y que traten de llevar el peso y que respiren cuando ves que están que sudan aflojo 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 pasito a pasito o sea les vas a estar enseñando cómo ellos hacer tus ajustes sin tener que tocar claro la verdad es ir armando tu sistema tu propio sistema de dar la clase este no también me pasa que tengo alumnos que es toda una danza la clase dice que es una danza la clase de yoga no es toda una danza hay alumnos en los que no hay alumnos en los que vas parando afloja empiezan a hablar silencio dejo pasar pensamientos situaciones silencio respiro aflojo 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 y vuelvo 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 es que nos vemos que te vas adaptando y yo a mí me está yendo bárbaro me encanta me encanta me encanta tener este espacio aparte estoy llegando a lugares que jamás hubiese llegado claro eso sí el contacto con gente que en cualquier otra super lindo a un amigo en España a un amigo en España estoy dando clases en la provincia de Buenos Aires en las provincias de Buenos Aires y la verdad que llena mucho y aparte tiene la comodidad de su casa ¿sabes qué lindo esto? estar en tu casa y que te quedes en tu casa abrazadito a tu frazadita es súper lindo ya no hay excusa claro eso sí ya no hay excusa y es hermoso es adaptarse porque es lo que se viene el presencial es divino es divino es súper lindo pero la clase online hay que encontrar de la vuelta claro porque está muy bueno está muy bueno ¿cómo es tu práctica diaria personal? ¿qué te motiva a la práctica yoga? ¿cuáles son tus tácticas para mantener la disciplina y la perseverancia allí? bueno yo suelo por la mañana levantarme y tiro tengo una alfombrita y empiezo a dar mis hago como ¿cómo te explico? flexiono las rodillas el pecho las cruzo y me balanceo de atrás de adelante hacia atrás de adelante hacia como la bolita Indra Devi una profesora de yoga en Argentina siempre solía hacerlo entonces hago esta bolita como para aflojar despertar toda la columna y después me balanceo hacia un lado hacia el otro me siento un ratito ahí me quedo conmigo me abrazo y me levanto esa es mi práctica esa es mi práctica y así comienzo mi día tranquilo y después practico a la par de mis alumnos sinceramente esa es mi práctica yo no tengo una práctica donde te diga todos los días si hago 26 sáfanas no, no no, cada quien hay personas que su práctica es mientras hace el café está meditando o hay eso es lo ideal es tener esa es la atención plena o sea estoy haciendo el café estoy haciendo el café eso es lo que todos tenemos que aprender ese es el gran nuestro pan si vos me preguntás ahora mismo cuál es mi mayor desafío es ese ese es mi gran desafío estar presente estar presente todo el tiempo al 100% sí, tal cual vivir al 100% hay algo muy lindo en las prácticas espirituales que es que nos recuerdan siempre lo importante que es el estar agradecido ¿qué dirías tú que es en este momento lo que más agradeces o qué circunstancias te motivan a agradecer en tu día a día o cada cierto tiempo poder dar mi gran mi gran agradecimiento poder dar poder dar porque la vida me ha dado tanto 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 que mi manera de agradecer estando dando mucho más de lo que me dan de lo que la vida me dan me siento muy agradecida muy bendecida pues fíjate lo que me pasó yo iba caminando y de repente encontré un papelito que decía yoga grande y empecé camino y dije armemos armemos un proyecto y la gente me sitió y y y y y y y y y poder dar 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 eso me siento muy agradecida y por supuesto me siento muy agradecida de tener a mi hija conmigo de de todo lo que tengo de estar en una casa calentita de tener comida de de bañarme con agua calentita de dormir abrigada de poder comer de estar sana escucharme de querer aprender de querer aprender muy agradecida la vida me siento muy agradecida muy agradecida mira mira claudia y para cerrar que te gustaría dejar como legado cuál es la semilla que siembra claudia ledo en este mundo alegría confianza amor respeto libertad bueno que bella claudia me encantó me encantó tenerte acá me encantó gracias por aceptar la invitación muchísimas muchísimas gracias de verdad por por además servirme de contención aún cuando no sabías que me estaba sirviendo de contención a veces mientras estuve en argentina gracias gracias por estar en un té para el alma de veras agradezco tu presencia y tu tiempo y nada que sigas dando mucho amor y y prestando tu tu almita para para multiplicar tanto amor como como sé que lo haces gracias muchas gracias a vos muchas gracias a vos y vuelvo a repetirte muchas gracias por permitirme dar de verdad porque esa es mi misión dar mucho más de lo que recibo así que muy agradecida por tu espacio por 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 tu presencia muchas gracias de verdad este y por permitirme ser quien soy yo soy esto que ven yo no no me da la cabeza bueno gente hermosa muchísimas gracias por estar allí yo sé que casi no conversamos con ustedes mientras estamos hablando pero como entienden esto la idea es que que lo multipliquen que lo compartan con otras personas si les gustó que le den like cuando cuando lo vean por allí publicado que compartan el trabajo de Claudia que compartan el podcast o sea que la idea es que nos conozcamos pero también que nos apoyemos entonces gracias por estar allí y nada multipliquemos amor multipliquemos cosas lindas subamos esa energía en conjunto que vinimos a este mundo a ser felices y a compartirlo namaste muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.